Pues lo que más me gusta de ver es la tranquilidad de la ciudad, el buen ambiente que hay entre todos los australianos que son muy amables y yo creo que sobre todo el clima, el clima cálido y casi siempre hace calorcito del bueno. Mi nombre es Alberto Robles Martín y vengo de Barcelona. Lo principal que tengo que hacer es cuadrar una hora con el estudiante, tramitar el Tfn, abrir la cuenta del banco y sobre todo resolver muchas 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 dudas de todos los estudiantes. Normalmente lo que hacemos son dos eventos por mes. Solemos hacer un evento en el centro de la ciudad que yo como local advisor de la ciudad pues me toca a mí organizarlo y también hacemos otro evento normalmente en la playa. Yo creo que es importante venir a los eventos sobre todo porque eres nuevo en una ciudad donde no sabes nada, eres un recién llegado, no tienes alojamiento, no tienes trabajo y está bien venir a los eventos porque siempre puedes hacer contactos con otra gente, gente que está en tu misma posición y siempre se pueden ayudar unos a otros. No conozco mucho la playa pero no está muy lejos del centro de la ciudad. Yo como residente de la ciudad sé que hay mucho ambiente por la ciudad, hay mucho trabajo. Ahora mismo el alojamiento en Perth está muy difícil porque están llegando muchos estudiantes pero siempre se puede encontrar alojamiento con paciencia y sobre todo haciendo contacto con otros estudiantes. Por eso está bien venir a los eventos de YouTube Project. Sobre todo depende de la época que vengas porque si vienes en verano te será un poco más difícil encontrar alojamiento al lado de la playa, pero siempre puedes encontrar alojamiento en el centro de la ciudad, ya que también hay muchos campus de estudiantes y edificios que están construyendo precisamente pues para todos los estudiantes que están llegando. Yo lo que les digo a casi todos es que Perth es una ciudad en desarrollo. Eso quiere decir que no es que solo esté viniendo mucha gente sino que también hay muchas oportunidades. Entonces a todo el que viene nuevo, lo que siempre digo es que le eche ganas, que tire hacia adelante y que siempre, siempre acabas encontrando trabajo. Puedes tener hasta uno o dos, incluso yo como estuve hasta teniendo hasta cuatro empleos a la vez y tuve que dejarlos incluso porque no me daba la vida. Sobre todo tomártelo todo con tranquilidad. No te estreses porque sé que viene mucha gente que la primera semana ya quiere estar viviendo en un sitio, ya quiere tener su alojamiento, ya quiere tener su trabajo y ya quiere estar en la escuela perfectamente. Yo creo que el primer mes sobre todo es asentarte, encontrar tu alojamiento, tomártelo con calma y una vez tengas el alojamiento que ahora mismo es lo más difícil en Perth, luego el trabajo en una semana o dos lo puedes tener fácilmente. Hombre, lo bueno que tiene Perth es que es una ciudad económica en Australia. Entonces, lo que a lo mejor estarías pagando por una habitación en Sydney, aquí a lo mejor te va a costado la mitad. Es como también el supermercado y todo. Yo sé de gente que está en Sydney y que se gasta mucho dinero sobre todo en comer y en rentar la habitación. Por eso yo creo que Perth es una buena ciudad para venir. ¡Gracias!